bien chicos primer vídeo del año haciendo un unboxing de un bolso o cartera este lo pedí en shihen y quise hacer un vídeo corto porque me pareció super cute se siente como si fuera de una tela bien durita mire con estas dos orejitas o manijas para tomarla por aquí y además trae una cinta y bien larga por cierto esta cinta es para colgarla vamos a ver dónde y ya vi chicos dónde es que se engancha en la foto del artículo en shihen tiene estas orejitas aquí bien escondidas y justamente ahí es que se cuelga el cinto de este lado está y tiene uno y uno de cada lado es bien grande no tiene ningún bolsillo ni compartimento particular y abre muchísimo tiene una estructura un poco durita lo cual me gusta bastante así que para salir de bronch en fin de semana está súper linda y el color me encanta obviamente aquí se ve mucho mejor y la verdad no pensaba que me fuera a gustar tanto generalmente los bolsos de shihen pueden ser a veces un poco engañosos con una textura bien ligera pero este se siente gruesito no es de leather de ese sintético ni nada por el estilo es como una tela bien durita por eso te digo que para uso diario no creo que dure mucho sino que para una salida de fin de semana de vez en cuando aquí y allá funciona muy bien esto aquí también se siente súper fuerte obviamente esto no pienso llenarlo de mucho peso pero creo que el celular cabe perfecto con algunos cosméticos así que para qué más fíjate cómo se ve con la cinta creo que está súper cute así que este vídeo corto es precisamente para mostrarte este bolso si tenías dudas de comprarlo créeme que se ve súper obviamente no es el más durable de la vida pero para un look aquí allá de vez en cuando está perfecto y por alrededor de 6 dólares creo que está súper en la descripción te dejo el link por si te interesa que por cierto no es afiliado esta cartera la compré yo porque me gustó así que si te animas a comprarla comentame qué tal te pareció a ti otra cosita que me gusta mucho de este bolso es que se abre completamente y el cierre es súper suave así que si tenemos que buscar algo y abrir de par en par la cartera podremos hacerlo esta es la medida de la base de la cartera y está la altura de la misma me gusta hacer esto porque si tienes una mejor idea del tamaño de si a ti te va a funcionar etcétera así que si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao